que casualidad tío, que casualidad a ver oh mamá, es muy escarado eh si, te dije bro, desde la primera ronda que estaba oleando durísimo y estamos en Rainbow Siege hoy tengo una visita especial que pasa el arquito oye parcero en fin, lo que le he dicho a él un arco, que juega normal actúa normal, da igual si dices algo muy gordo luego lo grito o esta no, como esta, más gordo todavía así tardó menos en quitarlo vale, lo he dicho, que puedes decirlo te da la gana yo quitaría el capcan de mierda capcan, que mapa es? villa he vetado, no, he vetado la verdad ah bueno, empezamos en defensa bueno vale, recuerda que vas con no uy, uy, uy tiene 150 de pin, vale, recuérdalo remember this recuerda eso vale, me voy a quedar yo toco, 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 toco con un guamai se me ha quedado yo con guamai 90, vale ahí va, pistol puppy pistol puppy amigos capítulo número 19 vale, de la serie vamos a un capítulo por día más o menos, bueno, 5 días a la semana como tal hemos estado en un parón grande después del tema de drops y lo que he dicho ahora, que aquí puede decirlo que le de la gana porque no me está patrocinando nadie vale, no como por ejemplo el directo de los drops que ahí me está patrocinando Ubisoft y hay cosas que no puedo decir ni empresas que mencionar como por ejemplo a Inevan yo a Inevan no puedo mencionarla en los directos de otros vale, porque entran en conflicto las empresas así que como no se puede, vamos al lío me he quedado yo en 90 vale, arco ahí vamos haciendo las cosicas podemos abrir rotaciones si, hay alguien en el principio además vale, me he quedado en shock para acá voy a meter estas dos trampas voy a meter estas dos bombas aquí en punto vamos, listo gigantes por aquí perfecto vale, me quedo llevas alarmas y listo vale, vamos al lío corren esto vale vale gracias vale, vamos a ver que tenemos por aquí voy a recargar bien todas las armas vale, ventana servo uno vale vale tenemos una muy buena tenemos una buena premal eh ah pues justamente el que iba a decir que es bueno que es el champion grande pistol papi si me dejaste mientras que pistol papi al es el narco esta agresivo y puede morir tranquilamente yo juego todo despacito estoy seguro que es grande mi espada vale, uno ciervo es el mío eh te fuiste de Ricardo ok te fuiste de Ricardo vale vale, le he quitado nada a un cuarto de vira bueno, espérate que se atropea tú lo de la melusi me parece de locos eh hay melusi, es en tu izquierda what the fuck ostia pues vamos a atropear esto te lo digo pero digo voy a piquear porque la melusi la tengo aquí y me hace refrag la melusi mira en el otro lado vamos es una idea puedes hablar energito es coming in es coming in es coming in onay a tu izquierda onay, inside no, 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 no es inside no, no, no es inside stop pingin narco del micro hace... cosa de abajo coming in ok, es on your left holding you is bait, is bait wait on your left no menos mal vale eh, narquito ¿me escuchas? narco se murió no, no escucha narco no me escucha a mi vale no pasa nada ahora sí ¿ya? sí, ha petado ¿verdad? Sí, no, como que Como que cuando Como tiré la mano para el lado Le pegué con el core micro Y como que yo no sé qué le pasó Tío, la Melusi me hizo toda la bendita Y además estaba tu puto sueldo ¿Qué le pasaba, tío? O sea, digo, vale Digo, si me matan A mí me hace refrán la Melusi La Melusi literalmente Mirando a la contraria Por las caritas, ¿sabes? Y lo peor Uteame el juego Uteame el juego Sí, no, te muteas Te muteas, te muteas No te preocupes Lo peor que eso ¿No tenía que haber piqueado? No, pues dale Íbamos 3 para 1 4 para 1 Bueno, digo, no, no pasa nada, ¿sabes? Pero si procede a la Melusi Sin hacer nada Mirando a los dedos de vía Taca, taca, taca Vale Ah, y aquí me pedí a pillar Otro personaje Porque tengo límite de PPS En esta cuenta No entiendo ¿Cómo quito él? No lo sé Me imagino que no tiene Controles, no lo sé Vale, lista Esta Esta la ponemos aquí arriba Vale Perfecto Esta la metemos Voy a meterla aquí Cierra Vale, pues ahí está A ver qué alcance tengo No llega muy bien Vale, perdón Me da un tiro para abrir por aquí Vale, escalera me la cubre Vale, perfecto Vale, te vas a quedar tú ahí Me voy a meter en el armario ¿Eh? Me voy a meter aquí en el armario Sí Puede que estén rusando Escucha presión Salud de mierda, tío Tío, otra vez ha muerto el pavo este El champion del equipo Vale, grabaré Hostias Ventana, eh Vale, tengo uno Una bomba de A, vale Vale, el lío ha muerto conmigo No sabía qué ha pasado No sabía qué ha pasado No sabía tan cerca del melusi Era este, ¿verdad? Ah, pues no sabía qué era este melusi, tío Pensaba que era el que estaba atrás, tú O sea, el que estaba en la puerta No me acordaba que estaba ahí, tío Nice cheat Eh, ¿por qué dice eso? A ver, hoy en día Sí, sí, sí El man está como cheatando Digo yo ¿El más larinos? Sí Ese tío es... A ver, va como... El mame está disparando por una pared Una pared reforzada, bro Vale, mismo sitio Vamos a ir bien No lo sé, ¿eh? Porque directamente cualquier persona Una cuenta de mierda puede ser perfectamente Por ejemplo, el más larinos ese Es... Tiene un KD de mierda Simplemente decir Ni mierda, ¿verdad? Uno con dos 180 partidas en platino 3 180 partidas en platino 3 Está más estanca el chaval que nada Pero bueno, igual es una partida O sea, una de esto que está súper estancada de por sí Pero si es hacker No lo sé Me lo he dicho a esto No, que abra mi pana, ¿no? Yo creo Sí, abra Me la pongo mejor aquí Vale Vale Vale, no pasa nada, amigos No pasa nada He dicho, pensaba que este notas estaba en aquella posición Pero bueno Y lo que he visto No me fija ni siquiera en que podría ser algo Porque... No pasa nada No pasa nada No pasa nada A ver si este liquid Parece que este está demasiado piquillado Buenísima Muy buena Nada tremendo Mira, le pongo a Javi ¿Quién está ahí? Cuidado ¿Doc? ¿Está ahí? Cuidado Buenísima One with me And one con with otra Ah, creo que hay una estatua de Kafka Una conmigo Slop ¿Qué pasa, amigo? Este mal está chiteando, Melo Puede ser, perfectamente Sí, 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 está chiteando Sí, te lo juro, Melo Último con vosotros Está chiteándomelo, ¿ok? Vale, vale A ver, metese cerca Vale Sí, sí, Melo, 100%, 100% tiene chit No, no, me lo creo, me lo creo perfectamente, ¿eh? Por cómo va actuando y tal De hecho, me ha dado a mí en lugar de ir a por el Capcom No sé muy bien por qué, pero... Pero puede ser, ¿eh? De hecho, están todos diciéndoselo Puede ser perfectamente, lo he dicho, gente No, te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo Si quieres, después de esta partida Miramos como Macam Para que tú veas como me está matando este mal Sí, no A mí, por ejemplo Que supiera exactamente la primera ronda que estaba ahí Bueno, la segunda, perdón O la primera, no, la primera Bueno De verdad, que justo iba a piquearle y tal No sé, bueno, sin más, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Te lo juro, te lo juro que 100% está chiteándomelo Sí, 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 no, que no digo que no Venga, va Visto como Macamá Pues, ¿cómo sabía que yo estaba ahí escondido en una esquina viejo Y vino viejo así, haciendo prefire? Sí, sí, sí Ahorita cuando acabe la partida vas a ver la repetición Vale, la vemos si querés, la vemos si querés No hay problema Más contenido Lo malo, que a ese sitio hacker le ganamos y lo pillan Encima nos quitan nosotros puntos, tío Me han quitado a mí 150 puntos, naco En... En tres partidas, tío 150 puntos, tío, que barbaridad Va a ser spawn pick desde el punto, ¿ok? Vale Eh, tú, sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien, venga Adelante, a proseguir con el vídeo Tienen cascan, ¿vale? Vale ¿Cuánto toca ámbara? No Ahí sí puedo romper todas las trampas de cámbara Vale Bueno, ahora tiene que abrir un f***ing bannet aquí Bueno, no veré, tío Vale ¿Dónde está el pavo? Está en el estudio Vale Voy a intentar romper todas las trampas de cámbara, ¿vale? Enviando drones You got the fusion, watch out ¿Vale? Trampa... Escaleras, escaleras Main stairs, main stairs Sí, abre el helio, ¿vale? Yo estoy con otra cosa Vale, esto lo esperaba Ahora esto es solamente una trampa de cámbara Vale, dos trampas de cascantotas Vale Ah, esto me la estás bosteando horrible, creo Sí, pues, cien por cien No, cien por cien No, cien por cien, ¿eh? Sí, sí, un por ciento Vale Aquí, por aquí Voy a hacer esto porque seguramente el no Vaya, vaya a venir con un trae a nosotros Mira como ha tirado la... ¿Cómo sabe el cabrón? Que ya nos hemos ido detrás ahí todos Sí, sí, pero cien por cien Mira, qué casualidad, tío Qué casualidad A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! Muy escarado, ¿eh? Sí, te dije, bro Desde la primera ronda Desde la primera ronda te dije Que estaba oleando durísimo With aimbot Sí, tío, además con aimbot, ¿eh? Como se le... Acaba de prenderlo Lo prendió esta... Esta ronda Sí, es que se le ha... Se le ha marcado... O sea, se le ha fijado atrás de la pared O sea, había ido como... En la misma guía Vale... Mira que me lo va a matar Me ha matado Pues... Sí, además es bastante descarado, ¿eh? No se corta pavo Es que lo ha trackeado O sea, iba normal apuntando Y de repente se le ha marcado... Se le ha... Se le ha fijado Se había ido así Y alguien me ha visto como estaba ahí Y ha visto que estaba... Droneando y... Sí, 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 sí Eh... Te cojo... ¿Quién es este? Ah, ¿quién ha metado a...? ¿Han sido ellos el que lo ha metado? No... Vale, va a coger... Montaña, montaña de luz Vale, metaron a ellos Me meto un fuze con escudo, ¿eh? Es que otro más... Un fuze con escudo igual Venga, un fuze con escudo Vale... Sí, gente, confirmado Vale, solamente para haber visto eso Además, no... De normal... No hago nada O sea, me refiero... No quito cámaras y tal O sea, no quito las clicas Pero aquí las he quitado y digo... Me cago en el... Ahora me he dado cuenta de primeras Pero sí, sí, está... Está con dos cositas Con wallhack y con aimbot Pues vaya... Madre linda Pues te digo... Vaya mierda de cuenta que tiene el Notas, ¿eh? Que está con un KD de mierda Es que va a 10-2, tú ¿Y sabes por qué yo creo que va así? Porque se ha picado con el champion de nuestro equipo, ¿eh? Con el de la Andrea este Si no este Nota lo que hace es, eh... Eh... Bustear a la gente Pero sin ser tan evidente, ¿sabes? Que va a tirar todos Que va por todo el mundo O sea, da igual, va por todo el mundo Bueno, eh... Voy a reportarlo así de primeras Denunciar... Trampas Vale, a ver qué tal Lo malo que encima tengo el peor escudo del juego, tío En un montaño viene así guapo Vale, tenemos... Ahí lesion, eh... Están aquí arriba, vale... Ya tienen... Fuerzo, fuerzo, fuerzo Se apriera, se apriera Tiene aquí el Fenrir, ¿vale? ¿No tiramos ventanas? No... No puedo tirar mucho de esto Noticia ¿Puedes romperlo? Espera, es que este cabrón va a venir para atrás ¡Rush, rush, rush, rush! Es malo, es que es malísimo, bro ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ha muerto Póngale No debería venir para atrás, pongo este Hombre, no Aquí no me pone la mierda el arma, tío Nada, es que encima los otros van como van, tú Hostia, este tiene... ¿Tiene aimbot? Sí También lleva mierda ¿Se tiene aimbot? ¿Qué cojones? O sea, no tiene sentido como... Como atra... ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Es que son malos, es que es el problema, ¿no? O sea, no tiene sentido... Ha sido este, ¿eh? El jet, este Este es... Son malísimos, todos son malos Sí, 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 sí No sé que es el que va a matar a mí, pero literalmente Eh... O sea, el movimiento que ha hecho De... Justo... Dispara, me dispara a mí Yo me tiro al suelo y hace seguido Lo traquea al suelo Wow, güey Qué bárbaro, tú ¿Cómo ha muerto el más larinos este? ¿Qué ha pasado? Eh... Yo roché Porque tenemos que rochar Porque ya estamos en punto Maté al man de... Al man de punto Y el suyo... Matame a mí Y el marica... Y el marica del baño lo mató A la Andrea Vale, vale, vale Ok Lo he dicho, gente Lo malo Que este nota... Si no lo van a banear Y como no lo van a banear Pues no nos devuelven los puntos En caso de devuelven los puntos Nos volverán dos mierda Mi anda se ponen a defender, ¿sabes? La puta cara Que triste una persona que le toque Un juego tan viejo Que se puedan achetear, ¿no? Sí, 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 sí En fin La verdad, en fin Y además Notas que... Notas que actualmente es plata Que su rango máximo ha sido el patino 3 No tiene sentido que esté aquí Posiblemente este con el... Con el cheater, ¿sabes? No tiene ningún sentido Que su rango máximo ha sido el patino 3 Y está aquí con nosotros Melo Es ese, ese Y el juego es... Diga... Tiene ese también Tiene el bot Un wallhack No lo sé Posiblemente también Yeah, yeah Winnow, yeah, yeah, yeah Es que, gente Llevo ya demasiado tiempo en este juego Como para saber quién dispara de una manera o de otra Haciendo no trampas, ¿sabes? Se ha metido en el cuarto En Melo Escondido A la izquierda Ah, bueno, no me lo voy a creer, tío No me lo voy a creer, tío Wow Mira, vamos a ver... Nice, se los quemo a todos Cheaté y se esconde Que es lo peor Ja, ja, ja Mira, mira, mira Para que veáis, eh, que no es broma Tiene aimbot y wallhack No, no, y se esconde Que es lo peor Imagínate esconder... Imagínate tener wallbang No te preocupes, no te preocupes Sí, te tengo muteado por lo que me has dicho antes Pero bueno, sí No te preocupes He hecho que he hecho que hay Él ha dicho que son dos notas, tú Ay, se me ha quitado el trackeo Vaya mierda Le va a salir Sí, le van a salir Saben que está aquí... En fin Bueno, por el primer par de ida, ¿no? Aquí con un cheater Lo van a matar Ya no Ya me disparan de una Donde está exactamente, eh No, no, he hecho que hay dos No te preocupes Just hide Vale, pues el otro también hay que reportarlo a este Trampas Fíjate Nada, muy barba también Mira esto De cadera Vale Pues tío, son bastante malos Pero eran muy malos Ya que lo peor, pero bueno No pasa nada, amigos No pasa nada Y lo peor, que los que están con ellos También tienen toda la culpa, eh Todo así, la verdad Y más de uno, no, no Obviamente no eran malos y injustos Te doy esto a ti Venga, siguiente A ver, que me quita Lo peor que me quita dando un porrón de puntos Ahí los puntos que me dan Y lo he dicho, no va a ser baneado Y como no va a ser baneado No me van a dar los puntos de vuelta Ahora, cuando están en tu equipo Ahí sí que lo banean rápido A ver que los parió No va a ser anarquito Es full contenido No importa Es como, por un lado Lo he dicho Por un lado pierdo puntos Y por otro es como, da igual Sigo haciendo contenido, está bien No hay problema Ay, Dios mío Lo he dicho, más de uno estaba con ellos, eh O sea, eran dos Mínimo en premade Que estaban los dos juntos En fin La verdad, en fin Eh, quiero que se ponga el R6 Tracker Que se me ha quitado A veces que se me buguea y no me deja ponerlo Lo dije, de la primera ronda Sí, 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 sí Vale, no está con nosotros el tío En verdad, no lo hemos jugado mucho, eh Podríamos haber esperado, tío Vale, son cinco con... Los cinco con modo trimmer Rarete Rarete, rarete Vale Es que a mí la broma que me mató En las primeras dos rondas Era como que me salía Y me salía Apuntando así Y matándome una Yo, what the fuck Sí, sí Este mal es muy bueno, weón O... Tira, no Tira esta razón de mundo Primera partitita Igualmente le hemos metido dos rondas O sea, no sé actualmente cómo También te digo Ha sido decir O saber que era hacker Y ahí hemos jugado diferente Sí Porque yo le estaba reventando A esos malas Las primeras dos rodillas Igual, por eso digo Igual Eh, un... Es que es esto Club por la cara, ¿no? Club Sí, vamos a quitar Zacha entonces Se me hace súper raro que en el equipo contrario tengan los cinco en modo streamer, eh Súper raro Y ahora ya es lo que voy a tener a partir de ahora Voy a estar sugestionado, gente Cualquier cosa rara que vea Pasa esto Es bastante normal, tú puedes decir algo El... 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 Dejar Stars Ehh hackers en estos helados así O este es MMR Vacente normal ¿MMR bajo? No, MMR alto ¿Qué coño viene de MMR bajo? MMR bajo Sí, porque si no no estaríamos con Son malisimo Entonces Sí, bueno A ver, también te digo, primera partida, no toca dos cheaters Pues ya me dirás que si son malos Uy, le quería metar un capcan en el último momento Hostias Bobazo MMR bajos, sería Nada, pues sería los Los rangos Encontrarnos los bajos, pero no son rangos bajos Vamos a meterlo en otras cuentas Vale, como quiera Vale, capicia Eh, toca, toca, toca Capichita, capichita Vale, basement Me pillo un smoke, que me apetece Smoke, mo, mo La sinergia tan buena que tenemos Narco y yo es que yo como tal Sé jugar de todas las maneras, tanto fuera de punto Rommel como dentro Ankle y tal Y él juega fuera si quiere No importa que muere, yo me cago dentro, jugo en tanto Es la sinergia que tenemos ¿Queréis señalar skills fuera? Perfecto, ¿por qué no? Bueno, no pasa nada Lo he intentado, ¿sabes? ¿Vos vas a tener un MMR? ¿O no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Hay que decir que no entiendo como hablan, eh O el acento así tan... Ok, no tengo 3-4-4-4 Use 3-4-4 No quiero romperlo Joder, abres la boca, hombre Pa' hablar, cojones No te escucho nada, no te entiendo ¡Pared fortificada! ¡Pared fortificada! Vale, esperemos que no lleven nada a los otros La verdad, si no sería bastante lamentable Sería bastante lamentable Vale, aquí debería darles por cojones Vale Aquí que vamos a hacer No sé cómo de bueno o malo es eso, pero ahí se va a quedar Toma, mamá Nice Listo Good job There's one more, Gerrch, what the fuck Todos por allí, ¿y tú? They dropped ladder, they rushed ladder, but... I don't know really They are already, okay They might still be up, Gerrch I got... I got a Achenajana, they just rushed Ok, perfecto Yeah, they're running out here in blue I'm gonna recorrer, I'm gonna bring my pan No, 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 no. Está aquí abajo, narco. Está en túnel. Vale, voy a pedir a ver la cruzada. Buenísima. Que las pillas de la ventana, ¿no? A lo mejor rotando al tío. Sí. Grande, vi, vi. Va, sí me gusta, sí me gusta. Esa trampa que he puesto igual tendría que haberla puesto más atrás, ¿eh? Porque sí, es cierto que solamente me va a servir si pusean, pero si no pusean, no pasa eso. Más mal que he escuchado algo. Tengo un oído de capo. Vale, me voy a quedar aquí. Pues igual, un guamai aquí en pasarela, listo. Así me gusta. Partidas frescas. Lo he dicho. Ya lo que me pasa es que estoy muy sujecionado. Primera partida con hackers. Eso ya me dice que puede que picamos otro hacker aquí. Pero porque sí, ¿eh? Por eso cuando, por ejemplo, veis a Messi y a otros streamers y tal, cuando juegan en R6, que reportan a todo el mundo a la mínima que hacen, no es porque sean ocho, no es que también, sino porque al final no te fías ya, tío. O sea, estás acostumbrado a encontrar a gente llevando mierda. Que, por ejemplo, en este caso, a esta gente, tú lo ves y son, o sea, los de antes, ¿vale? Son muy evidentes, que llevan mierda, pero claro, hay otros que lo ocultan, ¿sabes? Muy evidentes. ¿Puedo obtener un mute hammer en los gadgets? ¿Puedo? Este tiene que ser británico, ¿verdad, Narco? Por el acento que tiene, tío. No, es como... No, no, británico no es, es como... Como de Suecia, una mierda así. Sí, sí, sí. Tiene una ciente que no entiende una mierda, tío. No entiendo una verga. ¿Puedo tirar unos humais? ¿Humais, aquí? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Opa, Lesslie! Estaba por tomar mi pana, tú. Otra vez, partitas, es realísimo, tío. Se muerde, sí. Están lagando mucho. ¿Qué diablos? Yo downed uno. Un inch. Sí, un inch. Un inch. Un inch. Un inch. Tenemos cámara. Sí. Tío, ¿en serio? ¿a esa distancia? Voy a tomar un poquito. Uy, bimba, bimba, notas este Quiero verlo, este pavo A ver Nada, me la he pegado Gracias, te come, vale Lo tienes en la brecha, prácticamente, vale Rotación, te come Vale, por eso nunca hay que abrir aquí la rotación, ha sido la Zami De los cojones Miren, seguramente lo malo Que el que estaba abajo pulsando ha muerto muy rápido No, no, vamos igualmente a dinero Y Narquito, puedes hablar tranquilamente Así contenido, ya sabes, no estamos jugando Para contenido Contenido, no nos callamos Vale Perdón Farsi a poner ahí a Perse Fuck, bro, porque estoy pensando Es que empezaban a abrir garaje Y todo el equipo se fue a mirar garaje Ya, no sé Pero yo estaba con la Zami ¿A Zami murió? Vale, que vale ¿Qué pasa? Que al segundo y medio murió otra más que iba para garaje Esto va a pasar Esto va a pasar Lo he dicho, pero eso aquí Nunca hay que abrir esto Simplemente en una rotación Y me disparo Sin más Vale, cerramos aquí Vale, este hay que cerrarlo para Cierro por aquí No sé si habremos No, no hemos cerrado La Zami te digo La Zami ha fallado dos Kivas Tú, ha puesto dos mal La tercera que ha puesto bien Se lo han comido Una madre que ha parido, tío Coño, el puto daño a los cojones, ¿no? No es como posible que su me esté cercando Bueno, ¿no? Bueno, ¿no tenéis? Ya no, lo he chequeado Estamos tres aquí, ¿eh? No hay mierda aquí, qué loco Vale, estoy yo como solo Vale, estoy Vale, quiere intentar abrir aquí Aguántale, Caid, aguántale ¿Cuál está ahí, Caid? Qué manía con picar esas cosas, tío Dos fuera Vale, dos fuera, me falta uno Puedes cerrar los Klinors Puedes cerrar los Klinors Puedes cerrar los Klinors Un más Un más Vale, está el Klinors Se la ha comido Qué... Vale, están los dos fuera, ¿verdad? ¿Vale Klinors? Sí, ¿no? Vale Vale Este es más mala por si Voy a meter este aquí Vea la botella ¡Vale! 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 Puede ser así un momentillo loco Miré hace un rato Estaba... Cerrada y ahora miraba Y estaba otra verdad ¡Vale! ¡Vale! Bien, chaval ¡Vale! Como estaban... Son premades de cinco Los del equipo contrario son premades de cinco ¡Vale! 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 Fue un muy raro viejo Como que... No sé No, no, no La verdad es que sí O sea, y además los cinco juntos Pero eso, son cinco en premades Son cinco en equipo Eh... No sé qué pillarme, la verdad Por lo menos no están chisteando Eso es cierto, es cierto A ver, está bien, eh Dos de tres en ataque O sea, en defensa está muy bien Está bastante bien Está bastante bien, amigo He dicho A mí me han bombardeado a... A cegadoras Pero me han tirado por lo menos Seis cegadoras, eh Seis cegadoras Granadas Eso es la primera ronda La segunda ya no tanto Porque han muerto al final Más rápido Tiendame una zon, ¿vale? La fami está bubeada Vale La yo o no, sí Sí, la fami La suerte se le cae ¿O no? ¿Qué ha dicho? No entiendo No entiendo No entiendo ni mierda Este man A ver Sí, entiendo igual, eh Se espera la fami Entiendo lo mismo A ver si Narco Que le da mucho ahí y tal Que él sabe hablar perfectamente Eh, Mivic ¿Puedes abrir el top y el bottom? Mira, mira como le llaman a Auric Mivic Mivic Ya, ya Un poco extraño Un poco extraño, Mivic Mivic Puedo poner el hatch Puedo poner el hatch Oh, David Lick my butt Still no más Just wait Apuesto I'm going to hold the window behind So you don't peek Ok Me he prendo doble Vale Vale Ay, no puedo cerrar Creo que no puedo Ahí vamos a hacer una cosita Mete yo los drones allí, eh Vamos a meter Mete yo los Twitch Espera que me los he conjo yo solo Me he ido Caíte Caíte Go 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 Ay, eres tú Voy a ver Narco Vale Mierda ¿Qué ha pasado? ¿Me los ha puesto? No, marias Me abrieron el hueco Con una ciré Ah, ah, vale Vale, vale, vale Eh, quedaros aquí Voy por otro lado, eh El hueco Hola, no, no Estoy salto 2 Hard 2 Hard Hostias Más falla, cabrón Más pillada que me te ha dado Uy, ya, ya La puta que lo he parido, tú Me ha fallado todo, así No, te dejó de mirar Sí, sí, que lo he pillado, hostias Pero me saca sin balas Venga, 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 venga Se confía, se confía Vale, un twitch Por aquí ¿Qué te parece en dar con los cambios que le van a meter a las ganadas, tío? Lo peor que han podido ser en la vida Sí, sí, no tiene sentido ninguno Es como otra cosa para que los malos no sean malos Sí, a ver, es que si me dices Tío, en vez de coger y hacerle eso Porque además la idea de quitar o hacerle esto Es porque estaban cansados de matar desde abajo ¿Vale? De que les mataran desde abajo O de que se usaran las ganadas para matar desde abajo Eso es buen intel, bro Claro, es buena Igual, no quieres que se haga eso Coño, quítale daño en las ganadas para que se evite eso Pero lo que no tienes que hacer es Quitar calentarse Es que entonces nos vas a matar No me parece lo que le están haciendo el mundo de la Proliga, weón Porque lo están afectando de todas maneras, weón Es que es para ellos O sea, todos los cambios que hacen de normal Es para un pequeño grupo Y en este caso son siempre los de Proliga Los de, bueno, sí, los de Proliga No tiene sentido O sea, no puedes afectar tanto a la gran base de jugadores Solo porque es un pequeño grupo Eh, no sé Y además, no creo que se hayan quejado O sea, dudo que se hayan quejado, eh Vamos, sí, pues sí No creo, bro No, no, yo es que lo dudo Normalmente que desde Proliga se hayan quejado Los jugadores Me parece estúpido Es un cambio muy drástico Es como que Sí, además me parece Cuando se mata con Kyrs por abajo Me parece súper guay ¿Sabes cómo? Joder ¿Están abajo? Este se mete a tope, tú Venga, lo que no hay yo No, no, no hay quejado Venga, lo que no hay... Se lo matan, güey, se lo matan No, no hay quejado Es quejado Unos 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 lo que está pasando lo que está pasando la zona tercera se lleva ahí se lleva ahí una caída suave se estoy detrás para esta área no puedo hacer nada contra ese podéis matarlo allí mismo para hacer nada contra ese yo 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 se han caído en la zona de atrás un tubo es que estáis que estáis Está en la piscina Ok Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ache, cuidado en el top de ti Vale, hay que comerse ¿Era el paco de él? Escucha, escucha Te escucho, dime Y me hace periferia y me mata Qué barbaridad Sin sentido, no lo he visto en ningún momento En un marco ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué es sin sentido? Me estoy cogiendo ¿Qué coño es esto? ¿O no CCTV? ¿Coming Garage? Islesi Se entopó Está revertido en algo Va por ti, eh Lo tienes en el pin Vale, se esconde, te tira a ganada Tienes rotación de verdad, si quieres irte para la izquierda Tienes rotación Qué raro el ver un cel, tú Pero super... No te has sentido, gente, es que no me he visto en ningún momento Además se me da cuenta que he hecho como un pequeño baiteo Y me ha disparado a ese baiteo Ya lo he dicho, tú subes esto y no ¿Será algo el nota ese? No importa, le toqué para arriba, le toqué para arriba Claro, es que yo en el momento que bajo ahí ya no puedo subir Iglesiasi me tenía totalmente Cogido los juegos Pero además es rarísimo, no sé, no tiene sentido eso que ha hecho Además que es el único que prácticamente va haciendo cosas Que es el único que hace cosas Vale, voy para arriba, voy con una Twitch, va Me apetece Me apetece Me apetece Me apetece Me apetece Vale ¿Qué pasa señor BTC grabándole? Está aquí con el narco grabando la serie de Ranked, Road to Champions No me ha gustado la primera partida o un hacker ¿El qué? La primera partida que habíamos encontrado un hacker Que tiene un wallhack y un bot Es decir, te veía a través de las paredes y cuando te disparaba Te apuntaba y te metía a ti Es... Chitero Ah, en bot Chitero ¡Chitero! ¡Eso chitero! Al empezar algo de eso me dejó a mi... Que me tenía que activarlo de... I can take Maverick I need to... ¿Qué tenía que... qué? Ativarlo de los compañeros Ok, cuidado Ah, pero es uno de los... El contorno Vale, eso te lo activas tú Te lo haces así Así Interfaz y normal Pones interfaz y normal Pones interfaz y se te pone todo normal Tienes gente que sin aperturas Ya, sí Es una gran venta Espere, espere No, 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 no Mira como se muere, verdad Nice Nice Ya, ahora como se muere Una neta, no muere un hit, amigos ¡Tararara! Vale, pongo ahí claymores pongo allí claymores Están aquí ríos, ¿verdad, Arco? Qué buena, bien Sí, sí Voy a ir a mí Ok, nice Bueno, podemos abrir Ah, que estos van en equipo Vale Este quiere abrir así No sé exactamente por qué O sea, sé que quiere abrir con la mierda de esta Ven con vosotros, ¿eh? Vamos, tío Vamos, vamos, vuelvo a abrir Y... No, lo ha cerrado Ya, es que no se por qué lo ha hecho así Tiene que hacerlo al revés, tío Aguanta, aguanta ¿Quién es más? Dale contigo, contigo, ¿vale? ¡Pantel, pantel! Vale, tenemos a Jami Hacer mi garage, ¿vale? Hacer mi garage Hacer mi garage Vale, y si pusías me como contigo, ¿eh? Me subo las caderas Vale, vale, tío Vale, tío Vale, tío La escena, la escena In ahí, in ahí Ok ¿Going to o going to? Puedes ver, puedes ver Oh, no me lo voy a creer, tío La mira por tres Nice No me lo voy a creer La mira pudo por tres Lo que me ha impedido a ella Lo peor que he saltado Y no me ha dejado a mí para derecha, tío ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Qué una buena! Lo he dicho El primero del otro Rarete, ¿eh? La kill que me ha hecho antes Rarete Venga, vamos Por tercera partida Primera partida Segunda se gana ¡Vámonos! Vale, sigue igualmente con esa cuenta ¿Sabes? En plan, no, no hay problema Si vemos que en la tercera Ya hay cosas raretas Entonces sí Porque tiene que ser Que esa cuenta está maldita, tú La verdad Es que me niego Que haya su suerte, tío O sea, ese prefer Que me ha hecho Y luego se esconde Y vuelve hacia otro prefer En el mismo sitio Rarete, ¿sabes? Venga, vamos a detirir Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Narquito Me gusta, ¿eh? Me gusta esto De hacerlo así Por la tarde contigo, ¿eh? Me gusta Te gusta, baby Sí, 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 sí Me gusta, me gusta A ver, prefería que fuera Por las mañanas como tal Pero mi mañana Es imposible para ti ¿Allí qué hora es ahora? Las tres, las dos Las dos Hay seis horas de diferencia Claro, imposible A mí diez Son las cuatro allí La mañana Imposible Está el narcoporecito Durmiéndose Y luego me llora Con que Es que tengo sueño Eso porque ya estamos mayores, ¿eh? Antiguamente Antiguamente nos quedábamos Hasta las cuatro A cinco A las seis de la mañana, tío De hecho, hay veces Que se hacía de día Y en plan What the fuck, ¿sabes? Qué cojones En fin Esa vida ya pasó Igualmente Esa época pasó Ya no solo por la edad como tal Sino por Por la motivación, ¿verdad? Ya como que No es lo mismo Teníamos grupos Que literalmente Llegamos a Diamante En una noche Sí, no, no Se llegaba muy rápido A ver, en una noche no Pero sí que se llegaba muy rápido Ah, yo recuerdo que en una semana A semana y algo Jugando un par de noches y tal Se llegaba, tío Vale, a ver Y jugando bien Eso no era como ahora Que uno tiene que decirle A la gente qué hacer No, no, exacto, exacto Sin tener que decir nada Tenemos jugadores que literalmente Si te mataban Con un flank Era como que, bro Te tocaba mirar ese flank No pasaba nunca Sí, sí Beta, ¿para qué? Vamos a jugarlo No quiero jugar a esa mierda Ay, para poco Pero sí, es cierto O sea, no como ahora que Claro, que esta gente no sabe jugar Tienes que decir lo que tiene que hacer O cómo se hace o tal En su momento Juevas con gente que eso Que no tienes que decirle nada Y si se cometían errores Pues se decían y punto No pasaba nada, ¿sabes? 100% Nadie se peleaba nunca Todo el mundo era callado También había gente Que regalaba el Michael Que eran Súper Como el ancestro Que estaban torrados Nomás que a por las kill Kill, kill ¿Sabes? Claro, como Dejaban a que los demás Les ganaran la ronda Cuando ellos A querer matar Pero después teníamos Como a Jolly, huevón Que era una bestia Sí, sí Y me acuerdo Cuando jugamos con nobles Tío Madre mía, nobles Qué barbaridad Ese sí era lo peor Yo odiaba jugar con él No, no, yo igual El tío Muy bueno todo lo que tú quieras Pero literalmente Tiene más que ir a hacer kills Pero no más que ir a hacer kills Clips Clips para YouTube Sí, sí Ya está Solo quería hacer clips Para YouTube Y ya está O sea, le da igual Perder o ganar las partidas Es como Vale Vale, empezamos defendiendo Un ferry Paduan 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 siempre ha jugado muy bien Sí, Paduan también Sí, sí Hace mucho que no hablo con ellos Tío La verdad Hace mucho que no hablo con ellos En el grupo Americano Como yo decía Vale Me voy a quedar Con Guamaya De arriba Vamos para arriba Ok, ¿dónde estamos? En café Ok Sí Me quedo en piano Me toco en Guamaya Me meto cositas Y listo Zipolino Tenemos dos diamantes En otro equipo Y esmeralda Sin más Lo que he notado Tío Es que Al menos en esta cuenta ¿Vale? Veo a casi todo el mundo Con KD O Sin más Plan de KD 1.0 Y tal O O negativo Plan 0.90 y algo No sé qué O sea, el que tengo yo ahora mismo De KD de 0.1.47 O sea, no lo veo Tío Eso porque no debería estar aquí O sea, no debería estar con esta gente No debería estar con esta gente Vale, vamos a hacer con esta gente Vale, vamos a reforzar Que me he venido para acá sin reforzar Es que lo que va a reforzar Es lo que siempre reforzo yo Es el costumbre Ay, amigos Ay, amiguitos La vida Como cambió Vale, hemos abierto todo Perfecto Vale, me metemos por aquí Vale, me rapelean Ventanas Ruapaling Wind o KC Me rapelean Vale, aquí estás Mira lo que es mío Un window Rápido Aguanta, denar, quita Si saltan te digo, ¿vale? Vamos a escuchar igualmente ¿Dónde es eso? No sé Esto con ventana No, estaba conmigo Narco de arriba Lío Ah, no, no Han saltado Han saltado todos a la vez Vale, me tienen más que dronear Está abierto, narco Te dan la vuelta Hostia ¿Qué haces ahí? Grandioso ¿Uno en piano? Piano 1 Grandioso Lasson Hatch Un redstone Muy bien, arquita Aguanta, aguántale Aguanta que es mejor ganar ¿Vale? Quiero ganar Va para abajo, para abajo Blancas Careful, white Oysters He's on top Grande, narquito Grande, grandioso ¿Qué rango es el cipolino este? Tío, cipolino Ay, no me deja verlo ahora Esto va a bajar un poquito la calidad ¿Tú hay que hacer el 4K Para ganar esa ronda, o qué? Sí, narquito Sí, así me gusta Grande, grande Gente, hacele captura ¿Vale? Que le vas a volver a ver esto Así de primeras Por favor Mándeme al correo Yo te la mando firmada ¿Sí? Vale, vale Me vas a firmar la pinga La firmita No Te voy a decir Se va a quedar muy ¿Sabes? Como muy vacía, ¿no? Una firmita así Vas a tener que poner Nombre, apellido y tal ¿Vale? Dirección Déjame olerla Qué asco Qué asco, güey Qué asco Qué asco, güey Venga, muy bien Arquita, sí me gusta De nada por las infos, ¿eh? Ahora va Si la he tenido menos de 200 de ping Los hubiera matado más rápido Oh, igual te matan, ¿eh? Igual también eso te sirve Porque Como está jugando El arco Tiene que jugar ¿Cómo? En plan, rápido O sea, movimientos rápidos Solo pre-fight Nada de holdear Por eso Porque tienes el final A ver, me tenían control A este Vamos a ver Está aquí Oh, vale Entra, pero ya, amigo Voy a saltar, sí Vale Eh, pues me he quedado aquí ¿Queréis un casel más? ¿Queréis que cierres aquí la puerta doble de cocina? Un casel Sí No, no, no Ahí está, ahí está Vale, perfecto Listo, listo Voy para allá A ver si me ha tiempo Y esta, ahí está No tengo, no tengo más Vale Te quedo una trampa de... Qué buena Te he quedado Alarma en ventana, ¿vale? Vale En ventana, perdón En caderas Verde Aliberto, doble conmigo Antes me has notado Los putos trones Escudo, acá conmigo ¿Meterá como está? Vale ¿Qué fue? ¿Un double door? ¿Un bakery? ¿Me cubre? ¿Bakery mute? Double door ¿No has puesto al C4? ¿Un muto está a uno de vida? Ah, es que se ha puesto al C4 arriba, tío One on baker Ose No te me vaya, ¿verdad? Se va, se va Nah, tremendo carrito Tenía que haberme traído el arco antes, ¿eh? Madre mía Tiene que haberme traído el arco antes, ¿eh? No, que tenías que haber venido conmigo antes Un arco, te lo digo Es que, oh Es joder de tener una racha positiva, ¿eh? Gente, que es que Mira, hice Siete partidas seguidas ganadas O sea, subí una barbaridad Me daban 80 puntos por partida O sea, era bestial Perdí una Gané otra Perdí una Gané otra Y a partir de ahí Creo que fueron 8 o 9 partidas seguidas perdiendo Vaya barbaridad Estaba mentalmente muerto Libería, ya Vamos a liberiría, ¿cierto? Sí, ok Sí, vale Ok, voy a llorar Estaba mentalmente muerto, tío Después de esas 8 pérdidas, ¿sabes? Porque Dejaron de darme 80 puntos A 40, ¿sabes? Después de perder esa mierda Porque el juego entendía que Era culpa mía que haber perdido todo eso Digo, me cago Por eso me metí a esa mierda de puntos Aquí todo abierto Bueno, aquí tendríamos que abrir todo el suelo No, aquí Es que me ha pasado con la escopeta Vale, ¿quieres que abra algún especial? ¿Vais a defender de escalera o cierro escaleras? Ábrilo, ábrilo Vamos ¿Abro entero? Sí, ¿no? Vale, no hemos puesto ni un... Bueno, dos refuerzos aquí Y de pasado Aquí necesitaría algo Pero no puedo obtenerlo Chibolino, move Vale, me quedo yo... Me quedo yo aquí entraré Podrías hacer otra pilla arriba Oye, no da tiempo No, no da tiempo No, no da tiempo Están arriba ya, ¿vale? ¿De la policía no? Oh, shit No, no, no Hay que tomar la escalera Voy a ir cadera No, no hay que ir conmigo, ¿eh? No, me voy a romper aquí Me cago en mi padre ¡Hostias! Botan white Me gustaría bajar, tío Pero no puedo ya ¿Dónde está esa alarma, tío? Abajo o arriba No, me voy a afuera Uno de vida Vale, era bajo, tío Ventana de mina Adentro de mining He's in mining He's in mining right now Watch out Aquí no puedo hacer mucho Tengo que pegar en la reina One mining, one mining I got a 90 camera I got a 90 camera He's coming in the hallway, hallway, hallway It's a jackal, it's a jackal ¿Qué vende? ¿Cómo va a irse algo? ¿Qué vende? Mining, mining Brown stairs He's brown stairs ¿Están los que allí? Puerta B Puerta B, puerta B No sé si todos Pero ahí no puerta B No me voy a creer, tío No me voy a creer, tío O sea, justo dejo de mirar allí Y viene la puta madre Te lo juro Vaya, vaya de grita Pues estaba yo campeando las escaleras A ver qué es lo peor Ay, Dios mío Venga, no pasa nada Dos de tres, está bien A ver, también de los cojones, coño Todo el rato mirando, mirando, mirando Digo, me voy Aparece la barba ahí Vale, voy a estar arriba Me pillo una Twitch para romper cositas No te molaría el arco Que hubiera miras Que, en plan Que pudieras meter Una por uno o por tres Según quisieras Dándole un botón O sea, como por ejemplo De Cali Pues sé que de Cali es una por ocho Por doce, pero Que tengas tú una Como aquí, por ejemplo La Twitch Tienes una por tres Y en el lateral Tengas una por uno, por ejemplo ¿Sabes? Como en el Coz Molería mucho, ¿verdad? Como en el Coz Es en el Coz, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí El Coz está Bueno, en el Coz Tiene muchos juegos así de Bélicos, vale Lo que No sé Yo siento que este juego Lo que deberían de hacer Es ponerle Ponele Todas las miras A todos Operadores Opina igual Opina igual Al menos la 1,5 en todos Bueno, a lo menos Sí Sí, sí, sí Que las miras largas Solo sean para las DMRs Sí, o para ataque Bueno, no, sí A ver si no me rompe ese tío Vale, no me ha roto Madre mía Están liando a Dios, ¿no? Esto es pago Madre mía Esperto, creo que está puesto mal la mira Voy a ver si esto está abierto Vale, una mina rota Es que no sé por qué coña Han hecho esas mierdas Esas mierdas Esas mierdas, tío Como hemos perdido Dos ya En un minuto Aguanta que Voy rompiendo mierdas A ver si puedo romper La segunda mira Ah, que se han tirado Estas son notas La segunda mira ¿Dónde está? A la otra, vale Andrés, no piano, ¿vale? Un segundillo Estoy rompiendo aquí mierdas Vale, piano No parece haber nadie, ¿eh? ¿Dónde estás? Vale, sí Tenemos uno Vale, te torneo Piano limpio en principio Tenemos uno en baño, ¿vale? Con ángulo Vale, dos Vale, tres Vale, buena ¿Otra más? ¿Otra más? Vale, me hace una cosita Voy a dejarles el tron aquí ¿Dónde es él? Eh, cóctel Tiene que pushear menos uno, tío No pushearme Tengo un tron ahí No dice nada, bro Coctel Top of white Top of white ¿Sabes si hay alguien en esa famine o no? No sé No creo porque nunca ha piqueado No ha piqueado nunca Está encima Plata, plata Te viene Quítate, quítate, quítate Digo, si me viene por dentro de la barra Si me da tiempo Ah, me hace tibag el retrasado Vale, vale Me hace tibag Pues esto es un easy, ¿no? Como si ganamos Easy Y a mamarla Vale, vale Vamos para... Vamos para abajo, ¿ok? Vale Me voy a pillar Como son muy fan de la mira Voy a pillar la este Y se la rompontera Lo que le he dicho No sé por qué cojones La as se ha metido a pushear Igual que el otro, ¿eh? Se ha metido la as He visto su muerte En Freezer O sea, se habrá tirado desde arriba No, la as subió por rojas Ah, subió desde rojas Bueno, pues ha llegado hasta Freezer casi, ¿eh? No me abrió ni siquiera los hatches Me tuve que gastar dos cosos en hatches Me hubiera dicho, ¿eh? Que podía yo Pase que estaba rompiendo las miras Ah, tú tienes... A ver, se me olvida que la de Mered Claro, la rompa Sí, sí Me cocina Tienen Castle Vale Castle Castle, Castle ¿Quién ha sido el que ha hecho eso? Ah, vale, es un peli madre El rico ha sido, ¿no? Sí, retrasarse Digo, ¿qué es? Un platino 3 de mierda No va para arriba Vale, y este Castle va a ser la típica, ¿verdad? Va a ser de aquí Ah, pues no, se va a caer Tiene también un lesión Lesión, el cabeza El cabeza Tiene impulso, ¿ok? Vale No me lo voy a creer, tío No me lo voy a creer, tío Justo cuando dejo de apuntar ¡Qué barbaridad el timing que tengo! Mira esto ahí Dejo de apuntar, tío Un tiro solo Cago en su puto madre ¡Qué barbaridad el timing! ¿Dos veces? Mira que he dicho Nada, es totalmente absurdo Que ese tío me pique ahí Te miro de los sigues, ¿eh? Lo tengo Vale, pulso muerto Han dejado caer el desactivador El desactivador está asegurado Se acabó el juego Barbus lista Tiene dado todas las cámaras, ¿vale? ¿Qué tenía? Ah, la mira Tiene que haber ido Claro, es que mi idea era Eritamente, déjame Voy ya y me meto ya Para romper miras No me da tiempo, Dios, sorry Confiamos Tiene buena Tiene buen setup Mira cámaras, ¿vale? Alguien ha saltado Bueno, stairs Careful Stairs Jackal, WG, ¿ok? Un pincho Stairs No sé qué está haciendo el Jackal La verdad, estoy pingeando Y tal, su normal Siento, sorry One behind B, one behind B Watch cams, watch cams I hear cams inside Yeah, yeah, yeah One pincho One pincho One this pin He move No, perdón No She won't be No, no No Lo del Jackal es muy bestia, eh, tío Lo del Jackal es muy bestia, tío No sé qué estamos aquí Esos manes están botando la ronda, bro Sí, no, no Completamente, completamente Esos manes, literalmente, bro No sé ni para qué No pasa, no pasa Tío, tiene lo también de mi vida Me pego dos horas apuntando a la puerta Dejo de apuntar, aparece Y cuando vuelva a apuntar Le pego solamente un tiro y me mata Vale, van a ir a... Taca, taca, taca Yo duraría Sí, duraría Venga, va Lo peor que nos han forzado, tú De 2-0 a 2-3 Mama Esto es nefasto, eh Esto no puede ser así, eh Esto hay que ganarlo Imagina, pues son más malos que mis cojones Amigos Se gana 100% ¿Vale? Super Si es por mi, sí, eh Bien 100% Vale, va a estar libre Pero, mira El chacal ha sido tremendo, tú Yo hablando del chacal y chacal Yo creo que estaba feca Estaba diciendo cualquier cosilla Vale Tire de la bomba Tire de la bomba, hombre Beca Gracias Vale ¿Esto qué coño es? Una frost Vamos, esto va a un flotraperete, guay Hostia Pues han cerrado todo Tengo drone en piano, listo Vale Vale Esa va a defender esa arriba Tira uno, tira uno, tira uno Tira uno, debajo la ventana, velo ¿Lo tiraste? Vale Escurroca La han levantallada, tira La han levantallada, tira Puta madre Voy a aguantar aquí Vale, hay que apagar aquí un ratito A evitad que no ven Se ha acabado, no me voy a eliminar aquí No voy a poder ser Debería arreglar esto, tío Vale, están abajo, eh Hay un casi de abajo Campeando la trampilla Estamos en línea Cámara desplegada Un cóctel, cóctel Vale Vale, ¿cómo vais? Está arriba buildando, vay Vale, con la trampilla No voy a poder entrar A ver si esta nota justamente Me pique ahora Hay un freezer, freezer, freezer Un minutillo, eh Voy para allá Una freezer he dicho, ¿verdad? ¿Puedo tirarme? ¿Narco? No sé Vamos a poner que sí Un freezer ¿Cómo se ha muerto este tío? No sé Vale, muerto Mira, mira Arriba Oh, qué pena, tío Puta madre, tío En baño, baño Baño, vale No me lo puedo creer, tío No, era en pre-made de a saber cuánto Tienes muy buena defensa hecha arriba, eh Estos han mirado mucho por la liga, tú Puta madre Me parió No, el equipo de nosotros Ni decirlo Ya, no, no No escucha ni un solo micro en toda la partida Claro, yo digo, digo Vale, van a tener que rotar de aquí No sé qué Digo, voy a perder A ver, podría haber hecho algo más Que quitándome de ahí Sí, pero tampoco sé Ahí me van a picar Vale, no voy a darle Anda, digo Una puta mierda para ellos Venga, vamos a la siguiente Narquito Venga, ajenso rapidito Vamos a la siguiente Hoy subimos a Platini Bueno, Platino Hoy sí En el capítulo este No lo sé Aquí he jugado demasiado Super, eh, amigos Es que No sé, me he cagado por el puto El puto timing He dicho, digo De esta ventana no muevo Hasta que pase Digo, y seguro que dejo de mirar Y pasa ahí Digo, por eso la liáis Pero bueno No pasa nada No pasa nada Eh, le podría haber dado Multiplicadores, en verdad El número 82 Se sube muy rápido, tío Conocimiento es 190 Comportamiento No han puesto nada Fíjate, aquí Gente, comportamiento Hoy no ha puesto absolutamente nada Porque no saben quién soy yo Si saben quién soy yo En el momento que sepan Que soy caramelo Me reportan Por simplemente Gilipollezas En la corta principal Esto yo no le reporto Mira que jugo casuales, eh Que lo veo Eh, ¿qué quieres quitar? ¿Café? ¿No quieres jugarlo? Bueno, vale Vale Tenemos un champion por aquí Unas esmeraldas por allá Va a bajar el KD Por esta mitad de partida De dos partidas Venga, me quiere con una victoria ¡Rascacielos! ¡Hostias! Me ha caído la cuenta Ay, Santa Marona Santa Marona Me pillo aquí No, apetece algo potente Tío, estoy cansado ya de jugar Todo el rato Supo Apetece algo potente Ay, que no hemos vetado Bueno, pues nada Vete al Spanovatos Aquí Un Kaif O una Mira Se puede hacer algo con Mira Me ¿Qué me pillo? Narco en ataque No sé qué coger, eh No sé qué elegir Juega tú con Sofía, oro Uf, no apetece El alma de Sofía, la verdad Entonces, juegate Puedes jugar Puedes jugar Ace Nomad Una Nomad La Gorda No, Nomad Nomad, está perfecto Que tengo 2,5 Demasiado Voy a pelearme la 1,5 Vale, listo Un Jacal No, no Listo, listo Me pillo una Nomad Si no Una Osa Una Osa sirve Una Osa me gusta más Pero no tenemos Mueve la Nomad, dale Nomad Voy con una Perfecto Me voy con una Ace No me nada Vale, planchas Vale, listo Ahora sí que sí Uf, he dicho De que no voy a coger Personajes support Procedo a cogerme Un Harvichard No, pero me gusta Me gusta mucho El AK de este De este tío Espérate, me jode El perder la partida Anterior porque eran Muy malos, tío Eran muy malos Sí, por aquí Por otro era peor Iban rochando Como si fueran buenos Sí, ya, ya Se lo sé Vale ¿Te he visto Un Guardian de blanco? ¿Viste algo de blanco, tú? Es un Alibi Un Alibi En este momento Un VIP Vale Voy a ir por apartamento Ok Venga, vamos al Leo Let's go Va a salir por la Típica de balcón Listo, tienen Capkan Ok Ya, Capkan Vamos a decírselo Vale, va a salir Para aquí, ¿verdad? Vamos a salir por acá Por la parte de... Ventana, ventana Está abajo, ventana Muerta, vale, mira ¿Por qué sigue haciendo eso? Salemos pegado Sigue, sigue, sigue No sé Oh my God ¿Qué sentido? No tiene sentido Gente, he disparado porque Estaba metiéndome arriba Pero era para que me hubiera metado Sin ningún poco sentido Lo que ha hecho ahí la pava Vale Voy con vosotros Esto hacia abajo Vale 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 ¿Tienes ahí? Vale Lo rompo yo Son dos Son dos Lo rompo mi pana Perfecto Vale Amiga ossa Dale vida Ok, perfecto Buena ¿Tan aquí pana? Ah, sí ¿Tan aquí para abajo esta tía? Hostia Otra vez me encaja Bueno, un ping Vale Muerte este tío Otra bomba ¿No? Otra bomba ¿No? ¿Tan aquí? ¿Tan aquí? ¿Tan aquí? ¿Tan aquí? ¿Tan aquí? Bueno, ahí Vámonos Bueno Me bola muchísimo esta arma Para mí la mejor arma del juego Sí, no, no Perfectamente Tiene mucho daño Tiene buen manejo Tiene mucha potencia para romper cosas Que eso es importante Tío Para mí la mejor arma Por eso me gustó Lo malo Es que mi forma de jugar Me limita mucho Soy de ver las oportunidades Y me tiro Pienso las consecuencias Y con personajes Con los que voy de normal Digo No pasa nada porque mueras Con un ace Ya, sabes Gente Lo de que no tiene potencia Y tal Me pasa por ejemplo Con la de Warden Warden tiene muy poca potencia Y se nota cuando disparo A paredes para hacer agujeros No abre una mierda Sin embargo Con la Vector Con un cargador Abro dos huecos Con Warden Con un cargador entero No abro uno Bueno si abro uno Pero una mierda Venga Me activé Me activé Yo cuando juego Cuando juego Supongo que no tengo full squad Si me gusta jugar mucho Dronear Y dar info Porque si no Nos mata la entrada Claro, claro Por eso Amor Se acostumbraba Justamente a eso Vale Tiene un dos Que he visto Creo que una Alibi También A ver si esa Alibi Otra vez No hace lo mismo Me ha parecido ridículo Lo que ha hecho La Alibi Sin sentido Connector En un apartamento ¿Qué? Vale Vamos ya para allá Vamos al lío Vale Vale Voy a intentar abrir Que esas ¿Vale? A ver si Podemos en este caso Para arriba Tienen pulse Seguramente Estén en cocina No han detectado Han sido ellos Una cámara La ropa Voy a abrir aquí Ahí Me lo he tirado mal Bueno Me abre Perfecto Estupendo amigo Dos con geysers ¿Veis? Dos con geysers Me cago con No sé por qué abrirlo A la altura Tiene que haberlo abierto Abajo Pero así Al menos pueden abrir Las con geysers Me gusta el equipo Vamos Lo he dicho Aquí Igual podría haber abierto Abajo Pero bueno Así pueden paseos También Es que tenía yo Todas las desventajas Venga Bueno Te escucho Ligueado Yo siempre los pongo A empujar apartamentos Porque si vamos Por geysers Para mí Es la muerte Sí, no Tienes razón Tienes razón Vamos a apartamento Y además Es que así Lo he dicho Vamos puseando A la gorda ¿Verdad? Ah no Aquí te llevas Eso que sigue Puseamos ese apartamento Limpiamos todo arriba Y vamos empujando Unas zonas Como hemos hecho En la primera ronda Por ejemplo Sí Aquí por ejemplo Mientras yo abría Ellos estaban limpiando Es que por apartamento Por apartamento Es mucho mejor Porque es que apenas Hay una subida ¿Entendés? Y es la escalera Claro Sí, eso Sí O Y la otra Es que tengan Una cabra Y se suban Por un hatch ¿Entendés? Pero no Sí, sí Demasiado situacional Pero sí, es cierto O sea Te coges una gris Loco, una nomad Y limpias Están en samurái No sé cómo se llama Porque es que Para entrar a geisha Hay que limpiar tambor Si no limpias tambor No puedes entrar a geisha Pues si tienen el setup Como es ¿No? Sí, sí, sí Vale Están en samurái ¿Vale? De la dirección A mí ese mapa No me gusta Pero no me parece Un mal mapa A mí no me disgusta A mí no sé Está guay A mí tampoco A mí tampoco Pero por ejemplo El team park Lo detesto Y el esmeralda Es para mí el peor Sí, sí Está guardando ahí Todo jovencillo Tío Vale, aquí no estoy Claro No estoy aquí Vale, vamos a ver A ver si me puede romper La twitch Los cuchillas No, yo tengo Daxer, papi Ah, vale Pues cuando quieras Me avisas y Dale Dale Uno, dos, tres Ya Ahí, lo de tu me ha bajado Vale, debería haber Todo bien ¿Has vuelto bien? No Se ha quedado en el medio Tengo que romper ahí Vale, ahora sí Vale, un pavo aquí Mentío ¿Qué tienes? Tengo uno de acá Tengo uno de tambor Tengo uno de tambor Voy contigo Aguantame Aguantame Vale Ahora de pusear Ah, derecha detrás de bomba Pensaba que estaba más lejos Ay, qué malas sueltas has tenido Ya, ya, ya Qué malas sueltas has tenido Pero falta a ver si le tengo que dar a ese man, bro Ya, ya, ya Lo peor es que seguramente no se lo haya registrado 100% no, bro Yo le pegué mucho Pensé que habías caído y todo Sí, no, no Igual, eh Gente, ahí Pensé que en el mozo estaba más lejos Porque nuestro compañero Murió por la zona de dragón Lejos Digo, me meto listo No debería estar ocupado eso Pero sí que estaba ocupado Sí Pero todo muy rápido De hecho se vio Como venía justamente de La zona de dragones Porque el bandit estaba Es que no sé cómo se llama esa zona, tío La zona de la barra No sé cómo se llama eso Venga Me quedo yo aquí, ¿sabes? ¿Tienes para abrir? Perfecto Tiene escopeta ¿Para qué no pillas granadas? O sea, alarmas No sé No sabía que tenía alarmas ya Sí Y de hecho, claro Porque tienes la escopeta Bueno, ¿o alarmas? ¿Qué tienes? Creo que sí Tienes alarmas Creo que sí Vamos, amigo Le vamos Gracias Vale No tengo más Vale Esta gente no refuerza la mierda, ¿eh? ¿Qué coño le pasa a la gente, tío? No refuerza la mierda, tú Ah, que se había un 1 Mínimo dos conmigo en que hice, ¿vale? Vale Se lo comieron Vale 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 Vale, me habrá una skin geysers Que pena, tío Me habrá una skin, ¿vale? Aguanta aquí lo que pueda No, me pierdo Vamos a matilarlo, tío Me he metido geysers, ¿vale? Me están medio bombardeando de mierda ¿Yaron geysers? ¿Chun geysers? Ya cal, ya cal, ya cal Vale, bueno Vale Nice Last chun geysers, guys Me pillo, ahorro Tienes a hiberto, ¿vale? Abajito Vale Vale, bueno ¿Quién? ¿Queda un enemigo? ¿Quién? Observación Vale Un arco 20, ¿eh? ¿Eh, tú? Ah, vale Bueno, pues mucho te lo ha jugado, ¿eh? Ese le he pegado, ¿vale? Bien, alquito Ve, 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 ve Vamos, venga Vamos, vamos, vamos Reimando Toco, 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 toco Veo que soy súper, súper Y es lo peor, gente Como estoy así con esta serie y tal Y quiero llegar cuanto antes No quiero perder Y como no quiero perder No actúo como debería, ¿sabes? Actúo muy, muy Y giñao Vale, es decir, ya esto Ya esto Gua, ma, ya, bien fresco Gua, ma, ya Larquito, ¿qué te pasa hoy? Estás poco al lado ¿Aquí estás con el móvil? Vale, vale Todos tus pédanos, todos los hombres, tío Uy, qué peor está así de casa No he visto quién era, tío No he visto Es operador, para mí Es el operador más fastidioso del juego ¿Qué hace? Que tengo yo Ah, eh... Ah, el perro, sí 100% 100% vale Tío, dos horas para abrir esto, eh No tienes escopeta Q, no, ¿no? No, pistola No, no, entonces Se me quita la gana, eh De abriendo esto, madre mía Venga, cerre o cerre Se me va la vida Y antes te lo digo Ha sido el puro timing de que vaya quitado, eh Si no, volaba en pedazos Ahora pongo todo esto ¿Ha abierto ahí? Eh ¿Amaru careful? Ah, tiene un castle, vale Ha cerrado, vale Tiene a Maru, eh A Maru, careful, guys Coming geysers, me vi Vale Están aquí los papus ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué coño, tío? Hay un Flores abajo, tío Haciéndole imbécil O sea, va bien Casi muero por el puto Flores ¿Has visto una hoja que hay, narco? Que se convierte en... O sea Que cogen el dron de Flores Y te van presidiendo con el dron de Flores Y te frotan la cara Sí, sí, es una locura No me lo voy a creer Me cago en mis muertos ¡Qué bárbaro! De cadera me ha matado el subnormal, tú Mira esto ¡Mamá! ¡Wow! ¡Qué hostia la regala este, no! Una vida, eh La... ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué timing! O sea, que timing no ¡Qué mala suerte! ¡Qué barbaridad, tío! Pues hay nuevos cheats Que literalmente los hackers Se ponen con un Flores Y te van presidiendo con el dron de Flores Todo el rato en rojo Y como no puedes huir Porque literalmente Se te pega a ti como una bomba lapa Pues te mueres Es un poco mierda, la verdad Venga, exposición No sé qué va a pasar Que hemos muerto todos de repente Venga, no quiero perder esto No quiero perder esto Y me tiene que tirar O sea, me he comido a cegado Me he comido a hostal ¡Uf! ¡Qué timing de los cojones! Si le hubiera pegado con el cuchillo Lo mato Lo malo Que no sabía directamente Que le iba a fallar No sé De cadera A esa distancia Pero ¡Qué barbaridad! ¿Qué mala suerte estoy teniendo, no? ¿Qué mala suerte? Y de repente me mata El único tío que está matando En el equipo contrario ¡Qué puta barbaridad! O sea, hay un solo tío Jugando en el otro equipo ¡Qué barbaro tío! ¿No podemos casser? Vale ¡Taca, taca, tau! Dos brotas a romper otra vez ¡Me cago, tío! Ahora que otra vez Me cago No tienes para romper No, no tienes Dos horas aquí Para hacer esto ¡Odio a la pichuadeta! Hay que abrir aquí Un ocio sí ¡Vamos, tío! ¡Due la arma! ¡Corre, corre, la arma! ¡Corre, que lo voy a! ¡Corre! Vale Vale Listo Casi no putos flores Mucho ruido aquí Tenemos... Vale No vende a dragón, ¿vale? Tenemos aquí rotación abierta Igualmente Vale, vale Pues tenemos que rotación, tío Cierro, ¿eh? No me baten, por favor ¡Bate! ¡Bate reforzada! ¿Me han abierto? No me baten No me baten No me baten ¡Bate! Cuánta energía, quita Cuánta, qué pedazo No ¡Bate! ¡Tos ven dragón! No me a creer ¡Ven, tira! No me a creer esto, tío No me a creer esto No me a creer esto No me a creer esto, tío No me a creer esto, tío ¡Qué barbaridad! Está ganando directamente Solo un tío, ¿eh? Solo un tío Sí Y nos empatan ¡Qué bloqueo! ¡Mamá! Yo lo he dicho Cuando me quiero dar cuenta Ya estamos dos, tres, tío Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado todo el mundo? Es una locura, bro Como mueren de rápido Sí, no, no Es muy bárbaro Pillo a Guamai Defiende aquí como pueda En Geisha La hago esperar mucho tiempo Es que mueren muy rápido, tío Y nada más que hace Matar a este, ¿eh? Solo matar a este, tú Me ha matado las Puto Flores por las Porque se ha quedado La mierda esa, tío ¡Qué pena! Y de hecho, tío Me voy a quedar Me he hecho para atrás Me quedo quieto A ver si con suerte no me ve Pero nada Me ha visto ¿Cómo puede dar el mal Tanta mala suerte, tío? Bueno, ahora sí que sí Abrimos Solo Me he pegado antes de dos horas Fabrito Vale, aquí Vale, venga Vámonos Me cago un par de tío Nada Se me escapa al final Lo he dicho Hoy no es el día, ¿eh? Madre mía Toco, toco, toco Gracias, amigo Sí, pero más bueno De ese, de ese tambor Marco Vale, pero Tengo que ponerlo Solo Ahí está reposando Vale, me quedo yo aquí Vale, eso es Ya podemos dejar de preocuparnos Por las ramas O sea, un window O sea, ventana de carao que, ¿vale? Vale Eso, o sea, careful No te quede No te quede Me he chupado Me he chupado Me cago en su padre A ver, se pago por aquí Ah, bueno Que está aquí No da O sea, un ping Careful Un ping Tío, lo mejor Me voy a atacar a la otra vez ¿Qué es esto? Dos en B, ¿vale? Una osa Cuida Me ha metido Un wallbang Pero además Descaraísimo, ¿eh? Sin tener info ninguna Tú O sea, me ha metido Un wallbang Pero sin ping Ni drone Ni nada Qué puta barbaridad Loco A saber, tío Hasta las cojones De verdad Digo, hostia Digo, me habrá visto Por un drone No hay drone ninguno Ni ping siquiera Me han remontado Un 3-1, tú De 3-1 a 3-4 Vamos a Y por eso Males duran vivos 10 segundos en cada ronda Literal Yo digo, vale Digo, no pasa Digo, estoy aquí Mantengo geishas un poco más Y en cuanto a esto Me piro para Para la otra posición Nada Literalmente Coge la osa Y me mete wallbang Y además Todo el cargador Todo el cargador Al mismo sitio Sin ping ninguno Qué bárbaro No, no, totalmente Y ya no Tiene que ser por Wajah Puede ser por Aimbol No creo Puede ser por Wajah perfectamente Lo que pasa es que Los primeros que hemos visto Eran literalmente Más cantosos Que mi padre ¿Sabes? O sea Es que no es nada normal Que este tío Vaya Cargillando todo Y el wallbang Que me han pegado Ahora mismo No se entiende Bueno Ahora Y antes con las ganadas Que antes lo mismo Era No tenían ni drone Y estaban haciendo lo mismo Que lo mismo Tienen wallhack Y están ahí metiendo Granadas Como un Porque me han metido Un montón de granadas De abajo Igual que el drone Estaban todo rato Y ndi van a por mi Con el drone De Flores Ah, sabe la puta Gentuza esta tío ¿Con que? ¿Caso? Da, este La sombra ¿No? ¿No? Bien, muerto el perro, se acabó la rabia, nada bueno. ¿Listo? Si. Vale, voy. Hostia, se lo come, tío. Vale, vale, vale. Hostia, bueno, como no. No he abierto bien, no he abierto bien, y la otra se ha roto con el C4, tío. No, no he podido entrar por aquí. Ah, estamos tú y yo solo. No sé qué hacer el arquito. Hostias. Tiene clima, ven, vete. Ah, no, ha roto. Vene, vete, vete más. Cuidado, que también sigue el, no estás tú. Eh, yo, el del este. Cómo no. Eh, pues para aquí leches, eh, porque se ha abierto mal. Un perro de un perro, un perro de un perro. Otra. Puta madre, Dios. Quedad, quedad, quedad. Hay uno aquí, muerto por wallbang. Hostia. Está, 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 está. Está, 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 está. Está, 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 está. Está de la bomba. Nada, qué pena, tío. La puta trampa... Nada, nada, nada. Buena remontada que nos han pegado, ¿verdad? Buena remontadita No descarto, ¿eh? No descarto que estos anormales lleven algo, tú Sobre todo este, el que se acaba de hacer 17 kills Y anda por todo el mundo todo el rato, tirando los segundos perfectos Cuando el arco acaba de llegar ahí, que lo veo Bueno, así en la vida no pasa nada, amigos No pasa nada, no ha sido O no ha habido injustos Ah, tengo tres ahora, por la cara Vale, vamos a ver en cuanto nos quedamos para el siguiente episodio, ¿vale, gente? A ver si nos carga esto bien Vale, aquí tengo 21 Vale, pues más o menos como No, no, más o menos como estamos, la verdad Vale, amigos Vamos a la siguiente, así que Yo seguiré grabando con narco, por aquí despido el capítulo, ¿vale? Adiós, amigos Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo, ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes, mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Para no te preocupes, claro, no te preocupes